cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá el trabajo dice la british broadcasting corporation está matando gente y a nadie le importa esta afirmación de jeffrey piffer no es en sentido metafórico lo dice tal cual con todas sus letras basándose en las investigaciones que ha realizado durante décadas tanto en eeuu como en el resto del mundo jeffrey piffer profesor de la universidad de stanford es autor del libro muriendo por un salario la british broadcasting corporation la bbc de londres lo entrevistó piffer profesor de la escuela de posgrado de negocios de la universidad de stanford y autor y coautor de 15 libros en el campo de la teoría organizacional y el manejo de recursos humanos argumenta en su último libro muriendo por un salario dying for pain check en inglés que el sistema de trabajo actual enferma e incluso termina con la vida de las personas en él relata el caso de kenji amada un hombre de 42 años que murió de un ataque al corazón en su territorio en tokio trabajaba 75 horas a la semana y demoraba cerca de dos horas en llegar a su oficina justo antes de su muerte había trabajado 40 días seguidos sin parar y su vida dijo su propia esposa estaba excesivamente estresada kenji estaba muy pero muy estresado ese es sólo uno de los muchos ejemplos incluidos en la publicación donde el autor pone en contexto los efectos de un sistema de trabajo que en ocasiones se torna inhumano por la excesiva carga laboral piffer dice que el estrés está relacionado con la muerte de 120 mil trabajadores norteamericanos al año ese es sólo uno de los muchos ejemplos incluidos en la publicación donde el autor pone en contexto los efectos de un sistema de trabajo que en ocasiones se torna inhumano por la excesiva carga laboral según la evidencia recopilada por piffer en eeuu el 61 por ciento de los empleados considera que el estrés los ha enfermado y el 7 por ciento asegura haber sido hospitalizado por causas relacionadas con el trabajo de hecho sus estimaciones apuntan a que el estrés está relacionado con la muerte anual de 120 mil trabajadores estadounidenses y desde el punto de vista económico destaca el académico el estrés tiene un costo para los empleadores de más de 300 mil millones de dólares al año en ese país en su libro usted menciona que existe un sistema laboral tóxico que está matando a la gente que evidencia tiene al respecto y como el trabajo moderno afecta a los empleados existe evidencia de sus efectos sobre la salud las largas jornadas laborales responde el experto los despidos la falta de seguro médico y el estrés provocan una enorme inseguridad económica conflictos familiares y enfermedades el trabajo se ha vuelto inhumano por un lado las empresas de una manera fundamental se han desentendido de la responsabilidad que tienen con sus empleados pero también ocurre que así como crece la economía g y g de trabajadores independientes también crece la inseguridad laboral pregunta quién es el responsable de este fenómeno respuesta si piensas en los años 50 o los 60 los directivos decían que era necesario equilibrar los intereses de los empleados los clientes los accionistas ahora todo está centrado en los accionistas en los bancos de inversión por ejemplo hay una práctica muy generalizada bajo la cual trabajas vas a tu casa a darte una ducha y regresas a la oficina bajo ese sistema muchos empleados se vuelven drogadictos porque terminan consumiendo cocaína y otras drogas para mantenerse despiertos aunque el fenómeno que usted describe sería transversal hay ciertos sectores más afectados le preguntan y contesta un empleado de una fábrica un piloto de avión un conductor de camión tiene un límite máximo de horas que puede trabajar pero irónicamente en muchas de las profesiones no hay límites en el caso de eeuu usted ha escrito que en lugar de trabajo es la quinta causa de muerte en los eeuu esto lo dijo usted que puede agregar al menos la quinta causa y quizás más y quien se hace cargo de esas muertes le preguntan los empleadores son responsables y los gobiernos son responsables por no hacer nada al respecto el 61% de los empleados en eeuu considera que el estrés los ha enfermado oye este porcentaje es altísimo el 61% de los empleados en los eeuu considera que el estrés los ha enfermado claro que el estrés no solo enferma y no mata y entonces a propósito del estrés nunca gaste más de lo que gana tenga muchísimo cuidado y muchísimo respeto con el dinero cuide su trabajo ahorre los expertos dicen que una persona debería tener un colchón de seis meses a un año por si pierden el empleo porque ese es el tiempo que se gasta en que una persona vuelva a encontrar un trabajo entonces ojalá que ahorre y ojalá que tenga alternativas ojalá que invierta ojalá que respete el dinero entonces que papel juega la política en todo esto le preguntan tiene un rol enorme tenemos que hacer algo para detener esto pero no seremos capaces de hacer nada a un nivel individual si quiere resolver el problema de manera sistémica se requiere una intervención sistémica que debe provenir de algún tipo de regulación pregunta cómo reaccionan los directivos de empresas cuando usted conversa con ellos respuesta nadie argumenta que los datos no son correctos porque los datos son bastante abrumadores pero esto es como el juego de la papa caliente la gente ve el problema pero nadie quiere hacerse cargo de hecho los costos de salud son enormes las condiciones de trabajo causan enfermedades crónicas como diabetes o problemas cardiovasculares el estrés tiene un costo para los empleadores de más de 300 mil millones de dólares al año en eeuu según pifer el instituto norteamericano el instituto norteamericano el estrés calcula que el costo anual es de 300 mil millones de dólares entonces es muy caro tener trabajadores enfermos o empleados que van a trabajar pero con bajo rendimiento esto le cuesta a las empresas una fortuna desde el lado de los trabajadores usted ha escrito que las personas deberían cuidarse a sí mismas pero si un empleado reclama por mejores condiciones laborales es muy probable que termine despedido cómo se pueden cambiar las condiciones de trabajo le preguntan y contesta primero los empleados tienen que asumir la responsabilidad de cuidar su propia salud si vas a trabajar a un lugar donde no te permiten equilibrar tu vida laboral y tu vida familiar tienes que irte entonces la gente contesta no me puedo ir y yo digo si estás en una sala y esa sala está llena de humo intentará salir de ahí porque las consecuencias para tu salud serán muy severas lo otro es que la gente tiene que presionar para que existan leyes y actuar colectivamente para protegerse porque también hay costos para la sociedad bueno una reflexión final le preguntamos a un gran empresario alejandro ceballos que debe hacer y que no debe hacer para crear clientes fieles permanentes y contesta manejar una relación basada en valores como el respeto la confianza la transparencia adelantarse a las necesidades del cliente y hacer que tenga una calidad total de su experiencia con la empresa esta experiencia debe ser fenomenal los clientes se pierden si no se controla totalmente la relación con ellos bueno era todo por el día de hoy un cordial agradecimiento y saludo a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo saludos también al maestro ley martín voy a estar en yopal y en bogotá con mi seminario así se habla en público y voy a estar en tuluá con una conferencia que se llama 50 claves para enamorar a sus clientes mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público un resumen con mucho gusto se lo regalo lo puede solicitar escribiéndome a conferencista german díaz arroba hotmail.com era entonces todo por el día de hoy un gran abrazo y agradecimiento adicional a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa